Amigos de Italia Perté, esto es un canal informativo, ilustrativo, cultural que deben seguir porque hoy día, por ejemplo, les vamos a contar algunas notas sobre el vino, el vino italiano. En esta época está yendo mucho de modo el Prosecco, un vino blanco, movido, perfumado, que se está utilizando durante la comida, después de la comida, antes de la comida, yo lo adoro porque me acompañan todas las oportunidades, deben probar un Prosecco. En Italia tenemos varios tipos de uvas muy conocidas y tipos de vinos, como el Brunello di Montalcino, el Barolo, son los más emblemáticos, los más conocidos, pero no son solamente estos los vinos italianos. En cada región pueden ir, descubrir cada sabor de vinos pasitos, que son los que se toman después de la Vendimia, que se quedan ahí madurando un poquito más las uvas en la Pulla. Tenemos en las Islas, Sardegna, Sicilia, Canonao, Nerodábola, son muchos los vinos italianos para probar y son muchas las tipologías y cepas de uvas. Prueben estos vinos con cuerpo, con menos cuerpo, pero en Italia es un mundo también interesantísimo probar este tipo de uvas. Entonces, saluten y vayan descubriendo la cultura vitivinícola italiana, que es una de las más antiguas que está por todo el planeta. Hemos transmitido y importado uvas a todos. Nos vemos en el próximo, digamos, episodio de Italia Per Te.